¡Aquí está hermano! La 53 edición de La Vuelta al Táchira Aquí vemos la caravana con la mascota En esta ocasión por la carrera 5 Aquí está la caravana multicolor de La Vuelta al Táchira En su 53 edición, enero de 2018 Este año nos cambiaron la Vuelta a la Carrera 5 Y estamos en la famosa esquina de Gato Negro con todos los vecinos Aquí están reunidos los vecinos para recibir La caravana multicolor del ciclismo del Táchira En esta ocasión quiero aprovechar esta oportunidad Para saludar a todos los venezolanos que luchan por una Venezuela libre Por una Venezuela mejor El pueblo de Capacho honra a los ciclistas Honra a tus muchachos jóvenes Que gracias a ellos existen eventos deportivos como este de renombre internacional Para los caídos también Oscar Pérez Todo su grupo de muchachos que dieron la vida por Venezuela Dios los bendiga Dios bendiga a todos los venezolanos que se resisten a la dictadura Aquí vemos la caravana multicolor, amigos La caravana que le da la pauta al ciclismo táchirense Aquí vemos las muchachas de Concafé Hermosas como siempre Que inspiran a todo el público que sale a recibir la Vuelta al Táchira Aquí están las otras muchachas Con sus mascotas Así es, amigos Aquí está el vecino Wilson Alzate Aficionado también Y ciclista también Aquí están los vecinos En la cuesta de Los Pérez Hoy Acompañamos aquí a los vecinos de la esquina del Gato Negro En Capacho, Independencia Bueno, hermanos, esta vez se llenó aquí la esquina del Gato Negro Allá vemos a los vecinos de la profesora Alice con Leo Extraordinaria bienvenida a los ciclistas hoy aquí en Capacho Dejo para ustedes este importante recuerdo de este evento deportivo que ha enaltecido el nombre de todos los atletas y deportistas del Táchira Allá está nuestra amiga Ligia Ligia Vecina Nuestros vecinos aquí esperando la Vuelta al Táchira Aquí vemos a todos los... Aide y su familia con Wilson Ahí vemos a Freddy Jacqueline Bueno, aquí estamos Aquí estamos los vecinos del barrio Yavista Federando la Vuelta Ahora vemos aquí más presencia de público de Capachense El pueblo de Capacho aquí en la cuesta... No en la cuesta de Los Pérez Hoy estamos en Gato Negro La famosa esquina de Gato Negro Esperando ya la subida hacia el Cerro del Cristo La tradicional llegada al Cerro del Cristo Entonces seguimos aquí en espera Vemos a lo largo este año de la carrera 5 Como sale la afición capachense del ciclismo A darle la bienvenida a la Vuelta al Táchira en su 53 edición Continuamos aquí en la carrera 5 de Capacho Independencia En la esquina de Gato Negro Con la presencia aquí de los vecinos de Capacho Hoy con la gran expectativa y la bienvenida A la Vuelta al Táchira en su 53 edición Los carros que siempre han acompañado la Vuelta Ahí vemos la unidad móvil de Echos del Torbe Echos del Torbe transmitiendo como siempre tradicionalmente la Vuelta al Táchira Aquí vemos la móvil, la famosa móvil La prensa oficial de la Vuelta Y los vecinos Aquí están todos los vecinos de Capacho Amigos reunidos A lo largo de la carrera 5 Recuerdo para el Táchira Para el mundo Desde Capacho Saludamos a todos los deportistas Que enaltecen la Vuelta al Táchira Aquí vemos El puntero de la Vuelta hermano Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va Extraordinaria la pasada por Independencia de Capacho Aquí está el público La afición táchirense del ciclismo Hoy se manifiesta en Capacho Independencia hermano Aquí vemos el segundo ciclista Aquí vamos, aquí vamos Aquí vemos el tercero señores Excelente El cuarto ciclista de la etapa Excelente embalaje señores Toma Embalaje El cuarto ciclista de la Vuelta Ahí viene un medio lote hermano Ya se aproxima Con la carrera 6 Otro lote hermano Aquí va, excelente trabajo Por estos muchachos Gracias a estos muchachos Existe la Vuelta al Táchira Que Dios los bendiga A todos estos deportistas Táchirenses Y de todo el resto del país Y de otras naciones que vienen Y nos acompañan En la caravana multicolor La Vuelta al Táchira Aquí vemos otros participantes Y de todas las naciones que vienen Y de todas las naciones que vienen Encapachos se tiñen de campeones Todos estos muchachos Que gracias a ellos, a su buena voluntad Incluso sin hacer lucro de esto Dedican su vida al deporte Aquí vemos a nuestro amigo Pedro Que vende la solterita Vamos a grabarlo Las solteritas encapachos Aquí va nuestro amigo Que toda su vida le ha dedicado a este negocio Y a un personaje de nuestro pueblo Gracias por ver el video Bravo, aquí estamos En la carrera 5 La esquina de Gato Negro Capacho hace homenaje a todos estos muchachos Que enaltecen la vuelta al Táchere y el deporte Bueno, aquí estamos esperando ya el final de la vuelta La pasada hoy por Capacho Aquí vemos a nuestra vecina amiga Jacqueline Con sus hijos y sus hermanas Aquí estamos observando Allá arriba está Jorgito Aquí están los vecinos Quienes se mantienen acá todavía para observar al último participante Bueno, aquí seguimos Ya que vienen partes Los últimos ya Parte del grupo final de ciclistas ya de la vuelta Otro pequeño lote final Pequeño grupo rezagados Capacho, como siempre, recibiendo la vuelta al Táchira Bueno, me complace aquí grabar la parte final de la vuelta al Táchira Aquí con mi amigo el profe Chepe Balsa Ajá, mire, ya estamos O sea, Antonio Balsa, aquí está Estamos aquí acompañando la cola La cola final Estos son los últimos participantes de la vuelta Capacho, como siempre, luciéndose Observamos que todavía falta aquí gente por llegar Ahí viene un fuerte grupo Rezagado Imaginamos que son los últimos ya Yo creo que aquí está mi profe Chepe, Chepe Balsa José Antonio A ver, profe Un mensajito aquí para la juventud Para el pueblo de Capacho En este momento Para la juventud Que aprovechemos de regocijarnos con la vueltica Que nos quitemos de penas Y que disfrutemos este ratico bonito Que nos está dando Dios Para que estemos todos tranquilos y felices Para con el futuro de nuestro país Profe, un mensaje Un mensaje para todos los jóvenes Que luchemos Porque esta querida venezuela Tenemos que recuperarla Y tenemos que tener fe Así es que Todos para arriba Amén, profe Le garantizo que este video Va a llegar a toda Venezuela Al corazón de todos los jóvenes Y personas venezolanos Que se fueron del país Y que bueno Y que nos estamos llorando Pero que algún día Los vamos a ver regresar otra vez Amén, amén, profe Muchas gracias por este Importante mensaje, profe Los últimos Aquí vemos los últimos Ya Parte final Imaginamos que Gracias a estos muchachos Hermanos Se mantiene la vuelta Vuelta al Táchira Su afán Su afán de gloria Y su afán de triunfo Aquí vemos Muchachos Que lamentablemente Se puede decir Que de manera gratis Gratuita Hacen este extraordinario esfuerzo Por mantener La vuelta al Táchira De manera gratis De manera gratis